Los indígenas, los antepasados, hacían esto para que puedan guardar sus cosas, que cosechaban en el año, lo que guardaban. Todo tenía su utilidad. Este es un shayway. Este lo usaban antes para sacarle el chuño a la papa. Ponían el milcado acá adentro y le empezaban a revolver con la mano, le agregaban agua y por abajo caía el agua con el milcado. Para ir a la marisca, para sacar papa, como no guardan tanta agua ni tierra. Y estos también para guardar sus habas, las arvejas, el trigo, la avena, todo lo que sembraban. Yo pienso que eran sabios, porque se las ingeniaban igual nomás. La gente no sabía leer ni escribir, pero yo pienso que sabían más que lo que uno sabe ahora. Esto por lo menos se vuelve a ser tierra de huerta. No contamina. Porque un canasto de estos, ustedes lo dejan en el agua, no le dura tanto. Pero si lo cuidas, sí le puede durar 10, 20 años, bien cuidadito. Es increíble, pero dura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!